No lo dudes más, si estás buscando un auto nuevo, Puelo es confianza total. Te esperamos en Diagonal Caplaro 1362 o en PueloAutomotores.com El sábado 16 de diciembre en el Estadio Municipal vamos a tener un... Vamos a agasajar a 12 personas que en los años 70 y 80 trabajaron con el fútbol infantil y juvenil. Y bueno, va a ser una propuesta muy linda, aparte solidaria. Esto lo venimos haciendo ya hace un par de años, siempre sin fines de lucro. Acá el costo de la entrada es un alimento no perecedero. El buffet va a ir todo para un merendero que está en el barrio San Cayetanito. Así que una propuesta muy linda. La verdad que la gente que va a ser homenajeada son gente histórica del fútbol de Bariloche. Así que esperemos que nos acompañe primero el tiempo y después que venga la gente. ¿Alguno de los nombres, Darío? Y algunos nombres son 12, bueno, está Don Juan Baez, Don César Balmaceda, Lelo Manosalva, Lucas Mella, Jorge Yasco, Celestino Roja. Está también José Luis Grifa de Croto Forever de los años 70, arrancó bien por allá. Así que, nada, va a ser algo muy lindo para todo, ¿no? Jugadores que han dejado una huella y han hecho mucho, ¿no?, por el fútbol de Bariloche. Sí. Jugadores y dirigentes, ¿no? Sí, sí, digamos, esta gente, todo lo que hizo en su momento fue todo a pulmón. Y, digamos, le abrió un camino, no solamente futbolístico, sino que les enseñaba cómo era, cómo iba a ser la vida después de grande. A partir de las 3 de la tarde van a haber dos partidos, cuatro equipos. Hay un invitado de Zapala, que vienen algunos muchachos, que creo que es uno o dos, que han jugado en el Boca del 84, que es el recordado Boca, que fue un ícono del fútbol también, en Bariloche Regional. Va a estar dos selecciones y estudiantes. Y también queríamos resaltar que vamos a hacerle un homenaje a don Osvaldo Rán también. Vamos a dejar un cuadro de él acá en las instalaciones del estadio municipal. La verdad que es su segunda casa. Y don Osvaldo también es, nosotros decimos que es el padre del fútbol infantil de Bariloche.